Hola, tu nombre? Arcelia Arcelia Feliz año Gracias Lista para aventarte un avión aquí en Puerto Vallarta? Un poco nerviosa yo creo que si No, para nada Algo quieras decir antes? De subirnos a 3000 metros del pueblo? Que sea la primera de muchas Muy bien, nos vemos en el aire Sí, claro Lista? Lista 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 Lista? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!